En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a la generosidad y a la entrega, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Levantando los ojos al cielo, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo que le sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir. El ejemplo de la vida pobre nos vuelve a hacer meditar acerca de nuestra generosidad. Es verdad que compartimos con otros, es verdad que hacemos de alguna u otra forma gestos de solidaridad, pero la invitación es a darlo todo, a dar sin buscar retribución, a dar con humildad, a dar desde nuestra pobreza. En el caso de ella, todo lo que le quedaba para vivir. Y de la mano de María, el ejemplo de esta mujer, que además es viuda y es pobre, nos anime a dilatar el corazón para regalarle a la Virgen en este mes quizás más de algún gesto de amor al prójimo, especialmente a los más pobres. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga al comenzar esta semana el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.